Hoy les traeremos unos videos relacionados a fantasmas, cosas paranormales que han sido grabados en su momento por los usuarios, ya que una determina que las cosas paranormales si existen, otros no sugieren nada. Ustedes mismos saquen sus propias conclusiones, aquí les mostraremos los videos en el siguiente capítulo. Unos periodistas cubrían una nota de un incendio de pastiche. En la ruta y filmaron a una mujer que caminaba de la mano de una niña en medio del fuego, aquí el video. Bueno, esto ocurrió al lado de la carretera en plena madrugada. Vemos que la mujer está al lado de una niña y es lo raro porque era de madrugada. Un investigador paranormal se adentra en el territorio de una bruja, ya que en este lugar han pasado sucesos extraños en la madrugada. Aquí les mostraremos el video. Comparto este video para que ustedes vean. ¡Sálgale! Oigan. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Oigan. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Escucharon ese lamento? ¡Chan! 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 ¡Eres tú, güey! ¡No! Pensé que era... Oigan. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Les caí de sorpresa, por eso corrieron. Era una persona, yo alcancé a ver a una persona nada más, como de, como con un, este, zarape. Algo así. Se escondió cuando iba llegando y dejó hasta esta vara aquí, miren. Dejó este palo aquí. Es como un oráculo, algo así. ¡Chan! No llega. ¡Chan! ¡Chan, madre! Oigan, ¿cómo le hace? ¡Chan! ¡Cabrón! ¿Quién eres? Miren, ahí se ve como una sombra atrás del árbol. Miren. Miren. ¡Ey! ¡Ey! Miren cómo le hace. Miren cómo le hace. ¡Ey! ¡No manches! Ahí, miren. Aquí, 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 miren. ¿Quién eres? Trae cabello largo. Miren. ¿Cómo se mueve? ¡Ay, cabrón! Ahí es un cabrón como con patas de caballo, algo así se ve. Miren. Fíjense. Miren, miren, miren. Con el zoom. Ahí está. ¡Ah, jale! Miren cómo se ve. ¡Chan! ¿Qué pasó, güey? ¿Estás bien? ¡Ven, güey! ¿Qué pasó? ¡Córrele! Miren, me están acorralando, güey. ¿Qué pasó, güey? Acá se veía una mujer de pelo negro ahí, güey. En ese árbol de Aira. ¿Dónde? Aira, güey. Sí, ya. Ahí, güey, en este. Se veía como un hombre. En esta parte, vemos que el investigador paranormal se adentra en un lugar desolado. Ya que en ese lugar dicen que se aparece una persona con un bastón. O sea, una bruja. Ya que en las horas de la madrugada, capta a una extraña criatura que lo estaba aguaitando. Y ve que la persona deja algunas cosas botadas en el suelo. Al momento que el investigador se quiera acercar hacia él, esa entidad se esconde. No, 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 no. ¿Quién eres? Trae cabello largo, miren. Parques siempre han sido las atracciones de los niños. Hoy, en el siguiente video, le mostramos un video mandado por un usuario de la ciudad de Nuevo Laredo. En México, eran las 8 de la noche que la pareja se encontraba en ese entorno del parque. Aquí, el video grabado por un usuario. Usuario nos cuenta que en ese parque no va ninguna persona porque ese parque se mantiene cerrado. Critiquen, compartan y comenten en el video que les pareció este caso. Bueno, con esto concluimos todo. Espero que les haya gustado. Compartan y suscríbanse al canal. Gracias.